Estás enamorado Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra tramaza Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra princesa Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene loco Que me tome Paquito a boca Esa negra linda Que me tiene loco Que me tome Paquito a boca Estás enamorado De mi negra Que me tome De mi negra Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me tome paquito a poca Esa negra linda que me tiene loco Que me tome paquito a poca Esa negra linda nunca me dejes 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 Gracias.